¡Hola notetes! Aquí estamos en un nuevo vídeo de fasmofobia, digo de fasmofobia, de fable, perdón, que estaba viendo ahora un vídeo de fasmofobia Y se me acaba de ir de una forma flipante Si se estarán preguntando por qué estoy subiendo un nuevo vídeo Si no se han visto el vídeo anterior que he tenido un neumotorax, pues ahí lo tienes arriba a la derecha Y además, pues que básicamente me estoy pelando ahora mismo con 20.000 pibes que no me esperaba Lo que voy a intentar comentar lo rápido Vale, 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 me hizo daño eso Ay, ¿por qué no me hagas...? Vale, lo que iba a comentar era que esto... Pues si no han visto el comentario fijado, pues mírenlo porque es bastante importante Porque básicamente ahora me estoy sintiendo bastante mejor Si siento algún dolor o lo que sea, eso sí, lo tengo clarísimo Que voy a dejar de grabar, ¿ok? Es decir, en el anterior capítulo me pasó un poquito de dolor Y este capítulo ya lo he grabado dos veces Lo que pasa es que como me dolió un poquito, pues dije, adiós, fuera Y pues, a ver si... Gracias a Abo Creí que íbamos a morir en este infernal lugar Tenemos que llegar a los campos tumularios al otro lado de Darkwood Id delante, os seguiremos Cuanto antes dejemos atrás este bosque, mejor Aquí hay cosas antinaturales Los Valverinos Los Valverinos es de las criaturas mitológicas que más me gustan Sinceramente Creo que aquí no debería haber... O sí Ahí hay... Ahí hay un bicho de estos Vamos a apuntar así Y se fue Vale Pues ya está, ¿no? Yo lo voy a ayudar No es buena idea para nada Puedo pagaros bien y no causaré problemas Yo tengo clarísimo Deja que... Gracias, héroe Os estoy muy agradecido Le voy a ayudar, ¿no? O sea... Eso sí, voy a pararles aquí Esperar 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 Bueno, la cosa Pues lo he dicho O sea que estoy como... Bastante mejor Me he recuperado bastante A ver si me notan un poquito Que no... No comento tanto No hablo tan energéticamente Un poquito por eso, ¿ok? O sea porque tengo... Tengo el pulmón un poquito mal Y no quiero estar ahí todo el rato Pero... Aquí creo que lo puedo hacer No Sé que los balberinos me encantan Porque... Exacto No, no, no No me ha dejado Yo sé que no me ha dejado Los balberinos me encantan Porque eso Dios Me encanta que hagan eso Lo juro Ah, perdón No Perdí el... Esto Voy a curarme Aprovechando Y a ver si... Es que pensaba que tenía eso Eh... Quiero parar el tiempo Cuando paga Oye, el balberino Cuando quieras, baja Venga Ya está Ya Feliz Muerto Ay, me da un montón de veniditas Bueno, más o menos Porque siguen siendo hombres lobos Que me quieren matar Pero... Y creo que esto Lo voy a destruir Con eso Vale No... Creo que no hay nada más De hecho Hasta despejaría todo Fíjense Todo en... Dios Da un gusto Hacer eso Que no se lo imaginan Voy a avanzar un poquito Eh... Creo que avancé Más o menos Hasta por aquí Eh... Tampoco avancé demasiado O sea Estoy medio rush Porque... Primero quiero... Eh... Quiero... Que este capítulo No dure tanto Como los otros Como siempre Pero este quiero Que de verdad No dure tanto O sea... Estoy medio rush Un poco Uy... Esto no me había dado cuenta Esto creo que no lo abrí No sé Yo... Me suena que no lo abrí Así que... Eh... ¿Me puedo equipar? No me voy a equipar Ay... Dios mío Ay... Es verdad que tenía El alarde De protección Sin protección Que eso es súper fácil Bueno, ya que... Ya que... Ya me lo quité Pues voy a equiparme todo Sinceramente Ya que me puse ya El... El... Eso Pues me voy a poner Un poquito todo Para que no me estén muriendo Cada dos por tres Y creo que ya no tengo Ningún alarde más Porque es que prácticamente El más importante Era ese Eh... Parte inferior Que... La botella la tengo Y ya está Vale Aquí... Es un poquito complicado Limpiar todo La verdad Me gustaría Hay veces que... De hecho Eh... Me he fijado Que el Fable 2 y 3 Que no sé si me acuerdo No me acuerdo ya Si lo dije en... Oye, ¿tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas aquí? O sí Quizás detrás del... Del árbol Ahí esperándome Pero bueno Lo que voy a comentar Que... Que el Fable 2 y el 3 No ves Este no está aquí Bueno El Fable 2 y el 3 El Fable 2 era exclusivo De Xbox Ok De la consola De 360 creo La cosa es que Eh... Me he dado cuenta Que el... El... ¿Cómo se llama? Voy a parar Ahora sí Eh... No 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 hay eso Yo quería sacarle la cabeza Bueno, da igual Lo que iba a comentar Que... El Fable 2 Era exclusivo Pero mi hermano Me estuvo hablando Y de repente me dijo No, no, no Pero que ahora está en el Game Pass Y yo como que está en el Game Pass Y sí, está en el Game Pass Así que... 100% Creo que voy a subir El... 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 Los 3 Fables O sea Son mis juegos favoritos Así que Bueno Por ahora Sinceramente Por eso yo tengo muchas ganas De nuevo Fable y tal Creo que no tengo Mince llaves Porque las llaves Se notan Así que Pero bueno Es eso O sea El Fable No es que yo diga Buah Pero es que Me gusta mucho Porque es como un juego de rol Vale Como no avanzo más Voy a Traer a la gente aquí Mientras les voy comentando De cosas así De profesión Eh... No es que sea un juego De mis juegos favoritos Bueno Sí Es que es mi juego favorito Y Voy a traer todos mis juegos favoritos De los que yo jugaba De pequeña y tal O sea Yo jugaba Monkey Island Prince of Persia Que no sé si podré traerlo El primero No los otros Aunque también los jugaba Los otros Uy Dios Siempre se me ha olvidado eso Ya está Por eso es súper fácil Quitarlo con eso Pero bueno Eh... ¿Y esto? No me acordaba No vi eso Bueno, no me acordaba Ni vi eso Pero eso O sea Hasta voy a jugar El Fable 3 Que mucha gente Lo considera un poco Malo En comparación A los otros Fables Dios Es que tengo unas ganas De jugar a los 3 Fables Porque no se imaginan O sea Es un Dios Es que yo he jugado A esto Esto es Esto es mi infancia Literalmente Hablando Y que no solo es mi infancia Sino que Sino que A ver como decirlo O sea Me gustan mucho Los Fables Porque es como Una ambientación Es como yo decidir Que jugar Muchas veces Yo tengo 3 3 Héroes En este mundo O sea Tengo Una para la miniatura Tengo otro Que es el que estoy grabando Y otro Y otro para jugar Yo O sea Para que se hagan La idea De cuanto me gusta El Fable Me gusta Un nivel De poder Rejugarlo Varia Esperar Menuda bandilla De comerciantes Estamos hechos Deberíamos estar Vendiendo cosas No jugándonos la vida También Pero bueno Si ustedes Deciden cruzar No es mi culpa Pero es eso O sea Es unas ganas Estar jugando A eso Ah Ya me acuerdo de esto Aprovechando que es una zona Neutral Y que no van a morir Nadie Creo Venga No Esperar Como que esperar Lo que más me gusta Del Fable 2 Y todo esto Hay unas interacciones Medio raras Aquí Pero bueno Lo dicho O sea Lo que más me gusta Del Fable 2 Es que hay perrito Que hay perrito Y lo que más me emociona Es que podré grabarlo Porque yo siempre pensé No podré grabarlo Y no sé qué Voy a estar farmeando Fuera de cámara Muy fuerte ¿O qué? Porque Esto te genera Un montón de dinero ¿Cómo que Blackjack? Oye Esto nunca había jugado yo ¿No? O sea Blackjack lo había jugado Vamos a apostar Bueno Yo conozco un poquito El Blackjack Pero nunca he jugado A Blackjack Así que Venga Aquí hay Aquí está Para relajarse ¿Cuántos minutos llevo? 3 12 minutos Espero que este vídeo Dure menos de 20 minutos Vale Yo recuerdo ¡Ah! Yo me acuerdo Que siempre he perdido en esto Creo que esto Es un 5 Así que ¿Doblo? A ver si nos va Carta para la blanca Carta para la blanca Has perdido No sé 6 más 10 14 19 Sé que tenéis que estar Más cerca Del 21 Ah Lo pone ahí arriba Que yo tengo un 15 Vale 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 Voy a seguir jugando Sé que Blackjack es un juego Azar Ok Es completamente Azar Voy a hacer Una apuesta más Voy a apostar Aunque tenga un 9 Vale Vale Ya tengo Blackjack Es imposible Ganar esto Y ya está Yo Ya Ya está Yo Yo no quiero más Prefiero el otro Poción de curación Me voy a comprar una De hecho Me voy a comprar el máximo Porque Las posicionas aquí ¿Cómo? Que le robaron Y tú vendes armas Creo Hace más daño Katana 0 ¿Cómo se va a hacer daño? Voy a comprar la Katana 0 No sé si es la mejor Pero vamos a comprarla Así que ya tenemos Un arma Cuerpo a cuerpo De hierro No De acero Es que hace 37 Y ahora digo 40 Es que es una bestialidad Y pues prefiero Que esperen aquí Antes que nada Antes de yo estar Ahí por ahí Pululeando No sé Qué es esto Uy Dios Qué mal rollo Me da esto Entro Ah La capilla de Scorn Voy a entrar Prefiero no entrar Con los aldeanos Porque es que Me fío Un poquito De esto Esto yo ya No lo he jugado ¿Ok? O sea Parece Una secta Literalmente Hablando A ver A ver Camisa Asesino Uy 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 Que todo rabido No nos traéis Regalo alguno Volved Conseguidores Y obtendréis Vuestra recompensa ¿Y qué? Solo podréis Exigir Vuestra recompensa Si nos traéis De votos frescos Vale Lo que acaba De decir Es verdad Me acabo de acordar Un poquito Que eran eso Tíos No me acordaba Que existían eso En Fable La verdad Si me acordaba Un poquito Que había Algo parecido Pero no me acuerdo Que estaba Aquí Aquí Es que eso es lo que Me pasa mucho Con Fable O sea Me acuerdo un poquito De las cosas Pero no de todo Venga Vamos Espero que Que el pibe No se convierta Sinceramente Vale Ahí hay bandidos Voy a Una cosa Lo que si que Tengo que decir Es que los bandidos Están ceguísimos Para no verme aquí No me has visto No me has visto No me has visto No me has visto Oye Pueden pasar por aquí Van a Van a por aquí Es que no llego Ah Vale Si llego Casi 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 A ver como Cuántos años hace Porque dice 111 más Es una bestia De año más Si era esto Lo tengo que estar Matando en nada No si Se nota Se nota Se nota Se nota bastante Que ahora En Casi nada de daño Los mato O sea Ay Ya me acuerdo de esto No No Y esto que era Que raro esto ¿No? Bueno Voy a No te muevas por fa Bueno Ahí no llego Ah pues si Llego Eh Dios No Dios Pensaba que Que no me iba a dar Dios no Si se nota El Hola No Ahí Perfecto Dios Que buena Acaba de ser Dios Hasta Hasta Me acaba de dar Buah Se me acaba Ah Esto era No A ver A ver si estos Me dejan matarle Ah Son hobbits No Porque Siempre me he preguntado Porque hay hobbits Y al lado Hay bandidos O sea Los bandidos Si Tienen como Son malos Malotes Y tal Pero Tanto para dejar A los Hobbits Que básicamente Son sus enemigos Al lado Que fácil No Que fácil No Lo siguiente Es fácil Vamos a traerlo De hecho No se si Porque es que estoy Tardando mucho Entre ida y vuelta Ida y vuelta Pues no se si Traérmelos Directamente Ya En la siguiente Porque veo como que Tienen una Pequeña zona segura Al comienzo Excepto al principio Del mapa Que no se si Te acuerdan No se No se No se Hablar No se Si se Acuerdan Ahí si Cuando Empezas a jugar Que aparecen De repente A la izquierda Pero bueno Creo que eso Se ve en el Minimapa Y tal Yo creo Que Yo creo Que puedo Llevármelo Es que tengo Mucho Mucho Miedo Que se Mueren Tengo Igual Miedo Que Pasaba Con Tú eras No Eras Tú 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 Y No me vas a hacer caso Ah no Si 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 me hiciste caso Vale Vale Eso les da Vida Así que si Están a menos de mitad de vida Los llevo para allá Sé que va a ser un viaje Muy largo Mientras yo voy hablando Hasta aquí de Chile Y tal Pero No sé Es que esto me parece Un procedimiento Más largo Lo pensé Lo pensé en el momento Para hacer esto Y tal Para hacerlo de forma Es que de verdad Lo del anterior comerciante Que creo que fue En el anterior capítulo O lo que sea Lo tiene ahí arriba A la derecha Lo que me pasó Pues Me dejó un poquito Ahí Trasmatizado Un poquito De que me pasara de nuevo Que se me murieron Es que no quiero que se me muera Ninguno Porque es como Ah es verdad Hice un reto de eso Tengo la sensación De que todo va a salir bien Esperar Bueno Cuidado 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 con las sensaciones Que te dan a ti Esperar Vale Esperar Vale Mientras Se quedan ahí Yo creo que Perfecto Dios Que mal rollo Que no haya nada Voy a mirar por aquí Bueno Aquí hay un cofrecito Oye Aquí hay muchos 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 cofres O sea Es decir En cada zona Hay un cofre Un potenciador No sé si puedo usar Los potenciadores Me tendré que ver Creo que en el Arco Si podía Bueno Ya lo veré Al final del capítulo A ver 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 Uy 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 Menos mal Que dejaron A los chicos Esos atrás Dios mío Ay Tío Vale No tengo ni idea Cómo pelear Contra esto Supongo que Cuerpo a cuerpo No sé Me parece el tiempo Vale ¿Eso va a ser Un ataque Cuerpo a cuerpo O no? Sí Vale Voy entonces A estar aquí Vale Vale No tengo ni idea Dios mío Vale Si me acerco Vale Creo que haga La explosión Ay Vale Si hago esto No me No me ha visto No me ha visto Vale 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 Y por qué Me han estado siguiendo Te estoy bajando Aquí La vida a tope O sea Acaba de ver Que Los comerciantes Están ahí atrás ¿Por qué están ahí Tan al lado? Es mi pregunta Perdón No era lo que pensaba Te juro Estás a nada Estás a nada Ay Dios Vale Y otro más Ay Esto no sé Si va a afectar Al Se ha transformado Lo necesito Aquí Venga Venga No 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 Pero no Hagas eso No me quiero ir Quiero Aprovechar Y matarlo No sé No sé Si eso Contará Supongo Que no Porque siempre Te ponen Dios mío Te estoy pegando Todo el rato Venga La verdad Es que La transformación Los valverinos Si lo piensas Es súper extraño O sea Ay Dios Parece muy fácil La verdad Que si Lo es Cuando tienes Solo uno Es básicamente No 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 Que bonito Son los campos Bueno Esto no puede Seguir aprovechando Si me voy por aquí Hola Voy a ir un poquito Por aquí Así que Perdón No Es que no sé Si tengo que Coger eso Seleccionarlo Se podría decir O Simplemente Con Simplemente Con pasar esta zona Pues ya Sirve No tengo ni idea Pero yo le sigo Por aquí No es por donde Justamente Sí A ver No los tres Pero sí Me encanta que sea eso Que te diga esa voz Pero bueno ¿Se imaginan que así es En la vida real? Hola Sí Muchas gracias Por vuestra ayuda Familiar Mace quiere otra audiencia Con vos Lo encontraréis En la taberna De Oakvale Parecía bastante urgente Oakvale ¿Habéis recibido Una nueva tarjeta De encargo? No Pero ya Llevo 24 minutos Ya no puedo Seguir grabando Voy a mirar un poquito Esto Un poquito ¿De qué va el Ah No miramos el Otro Bueno Sí Lo sabía Pero no No lo había No lo había hablado A la puerta Esta Y creo Creo Otra vez No Otro aventurero Huesudo Que pretende Saquear Mis riquezas No me interesa Vuestro magro cuerpo Poned algo de carne En esos huesos Os quiero Cachas Pofo Rellenito Orondo Dejad de ser Un esclavo De vuestra imagen Pública Y daos un gusto Pasteles Carne Cerveza Lo que sea Pero en grandes dosis Poneos como un cerdo Y seréis bienvenido aquí Les juro que me encanta El favor en todos los sentidos Pues Creo Que lo voy a ir dejando Por aquí Vale Si no recuerdo mal Puedo guardar Voy a hablar un poquito Con Con esa persona De allí Que veo Esto No sé Es que son 26 minutos Es que Es que ya es mucho Dios mío Que Quien Quiero hablar Sí ¿Habéis venido al lugar adecuado? Son muy populares Os lo aseguro Ya solo me queda uno Le vendí uno a un comerciante Cerca del gremio Y luego los otros dos Dejadme pensar Ah, sí Uno se lo llevó Una mujer bastante miserable Le gusta ir por la zona de picnic El otro se lo llevó Un tipo que iba a dar una fiesta En el bosque del gremio Entonces ¿Os interesa? La demanda es alta Y la oferta Baja Así que no puedo venderlo Por menos de 1500 de oro Te lo compro Te lo compro Que es lo que me gusta Porque es que Tengo dinero de sobra Ahora mismo Ya farmaré Fuera de cámaras y tal Porque no es que sea Muy entretenido realmente Pero bueno Sinceramente Uy Me aplaudo Eh Uy 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 Los sonidos que hay de fondo Porque es como Mi vecino de arriba Que no se que le pasa Pero bueno Voy a pescar Aquí de panita Creo que era haciendo Click A ver A ver Pero no era Ah no Tenía que hacerle un click Inicial Vale Voy a seguir Voy a intentarlo Voy a intentarlo Que así Me quedo feliz Para Para que termine el video Venga Aparta un poquito Ahí Bueno Creo Que le voy a ir dejando por aquí Suscríbanse Que Bueno Suscríbanse De nada Y síganme en mi Twitter Que es donde publico Completamente todo Y Vejale Chao Dale a like Y suscríbete Comparte el video Dale a like Y suscríbete Comparte el video Comparte 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 Cuantos rasguños Se me quedaron Del combate ¿No?